Que sean las dos de la plana, una o la sea, lo único de la plana de la avenida es más importante, es más una frente al estado, buscar la oportunidad. Yo no estoy pegando a la seguridad, solamente me toca llevar la coordinación, pero te diría que los responsables en esta materia, además ya tienen líneas de investigación por el que les respondieron. Con esta reunión del día de ayer en México, ¿qué mundo se les trató que vendrán para Moreno? Bueno, son muchos temas, ayer sí, en efecto, tuvieron una reunión con el presidente de la República, donde se nos informó cómo se va a estar manejando el tema de la seguridad, va a ser a través de la Guardia Nacional, aquí la Secretaría de Defensa va a ser la responsable, el jueves va a entrar, va a hacer la votación en la Cámara de Diputados para ver el tema de la Guardia Nacional, esperamos que ya quede aprobado para ya poder empezar el año de acuerdo al esquema que ya planteó el señor presidente de la República. Oiga, sobre la posibilidad de recursos federales para los secretarios, ¿hay alguna respuesta? Bueno, allá hay unas pláticas, seguramente vamos a invitarlos a que ocupen los lugares, concretado el tema, pero veamos por el año que entra cómo vienen los recursos presupuestarios, porque ya les prometo nuestro coordinador.